Bueno, entonces, continuamos con lo que habíamos estado viendo la semana pasada. Les pasé un manual, si se acuerdan, les pasé un manual. Por favor. Ahí, ese manual que no es muy útil. Dejé de tener una práctica sobre cómo, este, ya, cómo, ya, cómo voy a compartir, estoy reenviando una vez más el libro de Excel. No, está un poco lento el internet, pero ahí ya me enuncian. Bueno, vamos a ver, si me permite, no sé cómo está el internet, a ver si puedo activar mi cámara. Gracias. Gracias. Bueno, vamos viendo, pero quiero compartir el archivo que vayan trabajando. Tienen ahí lo que avancé la semana pasada. Gracias. 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 La clase anterior de cómo ingresar a Excel. Cómo emplear las principales herramientas de Excel. Algunas novedades. Entre otras opciones. ¿No? Y bueno, ya tendríamos en la segunda sesión lo que es aplicar operaciones esenciales de la hoja de cálculo, gestionar y administrar hojas de cálculo, trabajar con diferentes datos, formatos de filas, columnas, celdas, ¿no? Entonces, esto lo pongo en verde porque esto ya lo vimos en la clase anterior en la parte de la introducción y esto que estaríamos viendo pues ya, ¿no? Ya a partir de la próxima clase ya podríamos ver algunas funciones básicas. Pero vamos a ver entonces este video que nos va a ayudar a tener un preámbulo de lo que es el curso básico de Excel. ¿Ya? Muy bien. Entonces, atentos. Hoy vamos a iniciar desde lo más básico, paso a paso, desde cero, para que tú puedas comprender todo lo que puedes hacer con Excel y a la vez dominarlo, ¿ok? Los objetivos de esta primera sesión es la introducción a Excel, ¿ok? Estamos hablando básicamente de conceptos básicos. Vamos a mostrarles las cintas de opciones en Excel y a la vez también jugar un poco con lo que vendría a ser este crear un nuevo documento, abrir, cerrar y a la vez ya estando en el Excel, insertar diferentes funciones, ¿ok? Aprender a dar formatos, diferentes tipos de formatos a las celdas en Excel, tanto insertar números como insertar textos a la celda y insertar funciones en Excel. Y a la vez vamos a llevar una serie, una serie de ejemplos para que ustedes puedan practicarlo, para que ustedes puedan dominarlo a la perfección con este curso básico de Excel, ¿ok? Así que vamos a comenzar primero con los conceptos. Y lo primero que nos preguntaríamos es ¿qué es Excel, ok? Excel, básicamente a términos propios, es un programa que te permite realizar múltiples funciones, ¿ok? Ya sean tareas contables y financieras. Gracias a todas las funciones, obviamente, que ya están desarrolladas específicamente para ayudarte y crear y trabajar, obviamente, en las hojas de cálculo de Excel, ¿ok? Así que vamos a comenzar con esto, pero no te olvides todo lo que puedes hacer con Excel, ¿ok? Podemos crear gráficos, ya sean estadísticos, estáticos o dinámicos, ¿bien? Puedes hacer calendarios también, puedes hacer una estructura de horarios, inventarios, listas de tareas, listas de qué haceres, repartir tareas, mantener un registro de tiempos. Puedes hacer también facturas, puedes administrar si tienes un negocio ya sea de hotel, restaurante, un estudio contable, todo lo que se te venga a la mente es lo que puedes hacer en Excel, ¿ok? Para mí es una herramienta muy potente, pero, ojo, es muy sencillo de utilizar cuando alguien te sabe explicar, ¿bien? Así que vamos a comenzar con esto y lo primero que tenemos que tener, obviamente, es instalado nuestro Excel, ¿no? En caso que ya lo tengamos instalado, vamos a buscar en nuestro escritorio el siguiente ícono, ¿ok? Este es el ícono de Excel, lo podemos abrir dando dos veces clic, eso vendría a ser la primera forma, ¿ok? Sin embargo, en caso de que no tengas este ícono de Excel en tu escritorio, podemos también dirigirnos a la parte izquierda, acá, quiero que lo observen, de tu Windows, ¿ok? Acá dice, escribe aquí para buscar, aquí simplemente ponemos Excel y quiero que observen que automáticamente les va a aparecer este ícono que dice Excel, un clic acá y también podemos abrir nuestro Excel por el buscador, ¿no? Sin embargo, también existe una tercera forma si es que no logras abrir tu Excel, ¿cómo podemos hacer eso? Acá tengo un pequeño tecladito, quiero que lo observen, ahí está mi teclado y vamos a apretar la tecla Windows, que es esta tecla, voy a bajar un poco esto, la tecla Windows, acá lo tenemos y sin soltar esta tecla Windows, vamos a presionar la tecla R, ¿ok? Windows R y vamos a obtener el siguiente resultado, es esta ventana de búsqueda, ¿ok? Esta ventana de ejecutar programas, aquí vamos a escribir Excel, lo pueden escribir en mayúscula o lo pueden escribir en minúscula, simplemente acéptenlo y ya tenemos el programa abriendo, ya nos abrió más rápido, ¿no? Ahí lo tenemos, esta es la primera, la primera presentación de nuestra hoja de cálculo Excel, quiero que observen que en la parte izquierda lateral, en la zona verde, tenemos por acá los últimos documentos de Excel que se han utilizado Obviamente, si es que ustedes no han utilizado anteriormente el Excel, acá no les va a aparecer nada, ¿no? En mi caso, como pueden ver, yo lo utilizo muy seguido y tengo todos los últimos documentos que he utilizado y abierto, ¿no? Quiero que observen también que en toda esta zona gris, se podría decir un color poco plomo, tenemos más opciones, tenemos opciones, por ejemplo, le damos la bienvenida a Excel, tutorial de tablas dinámicas, sacar más partidos de tablas Todos estos son, se podría decir, algunos tutoriales que el mismo Excel te ofrece y por acá también tenemos plantillas, ¿no? Particularmente yo les recomiendo que no abran ninguno de estos documentos porque simplemente son ejemplos, ¿ok? Son ejemplos que bien se podrían tomar, pero yo les comento que en toda mi experiencia en Excel, nunca he tomado uno de estos, este, de estos, de esas plantillas en Excel, se podría decir, ¿no? La única opción que vamos a utilizar nosotros es dirigirnos al libro en blanco, que es la primera que les aparece, ¿no? Izquierda, superior Acá dice libro en blanco, damos un clic ahí y quiero que observen que ya les aparece la primera presentación para trabajar ya en su hoja de cálculo Excel, ¿ok? Como todo programa, cuando abrimos por primera vez, siempre nos aparece una serie de opciones, ¿no? Y como que nos intimida un poco cuando vemos muchas alternativas, ¿no? Como estamos observando ahora Y no sabemos ni por dónde, este, comenzar. Les comento así de rápido, esto es las herramientas que tiene, son muy parecidas a la de Word O sea, se van a familiarizar, perdón, rápidamente, ¿no? Ahora sí, vamos a partir desde el inicio, que vendría a ser la opción de archivos, ¿ok? Aquí en archivo, izquierda, superior, si le damos un clic, quiero que observen que tenemos todas estas opciones para crear, guardar, este, e imprimir nuestro documento en Excel, ¿no? Tenemos la primera opción que es nuevo. Si le damos un clic en nuevo, les vuelve a aparecer esta plantilla Y si le damos nuevamente en libro en blanco, quiero que lo observen que ya tuviéramos dos documentos, ¿no? Esto es simplemente para crear un documento nuevo, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Para eso sirve la opción nueva Luego de eso, tenemos por acá la opción abrir. Si le damos un clic en abrir, quiero que observen que les sale esta presentación Obviamente, como en todos los documentos de Office, les aparece a la derecha los últimos documentos abiertos, ¿no? Podemos buscar también acá en examinar algún documento, si está en escritorio, si está en, bueno, en alguna de sus particiones de su disco local, ¿no? Eso, para eso sirve la opción abrir, si quieren abrir algún documento Luego de eso, tenemos la opción guardar y la opción guardar como Ojo, no es lo mismo, ¿ok? El guardar es cuando ya el documento está guardado Simplemente con darle aquí en guardar, automáticamente se guarda sin preguntarte el nombre, ¿ok? Cosa contraria sucede con el guardar como, ¿no? El guardar como, básicamente te pide otro nombre Y si ya el documento está guardado, es muy probable que tú guardes dos documentos con el mismo nombre, ¿no? Le vamos a dar en guardar y vamos a elegir una ruta, ¿ok? Para lo cual yo voy a crear acá una carpeta Y voy a poner curso Vamos a crear una carpeta, ¿ok? Clic derecho, nuevo, carpeta Y vamos a poner acá curso Excel, ¿ok? Curso básico de Excel Ahí está, 2019 Aquí vamos a guardar el Excel Ya sabe, guardar, examinar Y vamos a buscar en escritorio Yo lo tengo en escritorio, hacemos un clic aquí Y le damos en escritorio Buscamos la carpeta que acabamos de crear Quiero que lo observen, por acá debe estar Y es curso básico de Excel Acá está, curso básico de Excel Dos veces clic Y lo guardamos Quiero que vean la extensión La extensión es .xlsx Le damos en guardar Y ya tenemos nuestro documento guardado Cosa que si nos vamos Y le damos en guardar siempre Esto ya está guardado con un nombre No es por eso que no nos pide Con qué nombre guardarlo Cosa si le damos en guardar como Nos vuelve a preguntar en dónde queremos guardarlo, ¿no? Y como última opción Tenemos la opción de imprimir Acá vamos a imprimir nuestro documento En lo que va transcurriendo este video En la última parte vamos a enseñar Es la manera correcta Para que ustedes puedan imprimir Un documento en Excel Ya sea con tablas muy anchas O tablas muy extensas, ¿bien? Y más abajo tenemos Compartir, exportar, publicar Esto básicamente son Con las cuentas Con la cuenta de Microsoft Para Office Para que ustedes puedan subir Ciertos documentos a la nube Lo puedan compartir con sus contactos Cosa que como estamos comenzando No les recomiendo, ¿ok? Así que le damos en guardar Y vamos a involucrarnos Ya con la interfaz de Excel Como podemos observar Acá tenemos Se podría decir una cuadrícula, ¿no? Estas cuadrículas Tiene Se podría decir retángulos Que son conocidos como celdas Quiero que observen Todos Si hacemos clic en cualquier lado Son las celdas Que nosotros seleccionamos, ¿ok? Por ejemplo Si les seleccionamos Una celda Ya sea cualquier celda Esta celda Está comprendida Por dos Intercepciones Se podría decir, ¿no? Uno es la columna Que estamos observando acá Todas estas columnas Y luego Todas las filas, ¿no? Quiero que observen Algo muy particular Las columnas Siempre están comprendidas Por una letra, ¿no? Ya sea A, B, C, D, E, F, G Y hasta el último Y los números También Que vendrían a ser las filas Que están en esta parte, ¿no? Todas estas son las filas Y están representadas Por números Si nosotros Por ejemplo Seleccionamos Acá El C Columna C Y fila 4 Estamos hablando Nada más y nada menos Que de la celda C 4 Si podemos observar acá En esta parte Que dice C4 Vendría a ser El cuadro De nombre Si nosotros Seleccionamos Cualquier otra celda Automáticamente Esto se va Actualizando Si nosotros Seleccionamos Un rango de datos Podemos Aplicarle Un nombre, ¿no? Y más allá Podemos Este Llamar ese nombre Pero ya Al conjunto O al rango de datos Que estamos seleccionando Ojo Eso le vamos a ver Más adelante ¿Ok? Si nosotros Bajamos un poco Quiero que observen Que acá dice Hoja 1 Excel Básicamente Trabaja por hojas ¿Ok? Todo lo que estamos Observando acá Es un libro Es un libro Y sus hojas Están en esta parte Y lo podemos crear ¿Ok? Es igual Que si estaríamos Agarrando un libro Esto es hoja 1 Hoja 2 Hoja 3 Y hoja 4 Todo lo que hagas tú acá No se va a ver reflejado En la hoja 2 Pero Ojo Pero Estas hojas Siempre van a estar Intercomunicadas ¿Ok? Siempre van a estar Sincronizadas Y van a funcionar Si es que en caso Así lo quieran ustedes De forma conjuntiva De forma Sincronizada Como ya les acabo de decir ¿No? Luego de eso Quiero que observen Si nosotros Seguimos creando Sin número de hojas Y por acá tenemos Los botones De navegación Quiero que lo observen Acá están Son dos botones Están de color plomo No están activados Porque todavía El número de hojas No ha superado El espacio Que lo permite ¿No? Por ejemplo Sucede A veces muchos casos Que el nombre Que le ponemos A cada hoja Este es muy grande ¿No? Y con dos Tres hojas Este espacio Ya se llena Y lo vamos a tener De la siguiente manera ¿No? Si achicamos esto Un poco Lo voy a encoger Para que vean Ahí está Ahí se me activa La hoja Ahí está Pueden observar acá Ya se me activó ¿No? Hacemos un clic Y esto va cambiando De hojas Para eso Te sirven Los botones De navegación Si nos vamos Un poco a la derecha Quiero que observen Que acá están Básicamente Las barras De desplazamiento Tenemos Las barras De desplazamiento Horizontal Ahí está Lo podemos observar Y la barra De desplazamiento Vertical Que está Aquí a la derecha ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí Vamos a regresar A la primera hoja Y quiero que observen Cuantas filas Nosotros tenemos Como podemos ver Las filas Vamos a apretar La tecla Control Voy a regresar Perdón Esto Desde cero Para que ustedes Lo puedan Este Lo puedan ver bien Bien Vamos a apretar La tecla Control Y la tecla Flecha Hacia abajo ¿Ok? Ahí está Voy a acercar un poco La tecla Control Y apretamos La flechita Hacia abajo Y vamos a ver Cuantas filas Comprende el Excel ¿No? Ahí está Nos vamos Nos bota exactamente A la última fila Que vendría a ser Un millón Cuarenta y ocho mil Quinientas setenta y seis Filas Que comprende Nuestra hoja de cálculo Excel ¿Ok? Tenemos acá también En la parte superior derecha Vamos a subir un poco Donde dice Iniciar sesión ¿No? Esto básicamente Es la cuenta De Microsoft ¿No? Una cuenta En Office Como les había comentado Para que puedan Compartir información Para que puedan Subir información Directamente Desde el Excel A la nube De OneDrive ¿No? No vamos a tocar Ese tema Por ahora Como les había dicho Ese es un tema Que todavía no Bueno Ni yo tengo una cuenta Para hacerles verdad Pero anteriormente Si lo utilizaba Pero para mí No es Todavía no es De mucha De mucha utilidad Bien Por acá tenemos La barra De fórmulas ¿No? Acá nosotros Vamos a subir Perdón Con Control La hecha hacia arriba Y por acá tenemos La barrita de fórmulas Acá nosotros Vamos a poner Nuestras fórmulas Según La celda Seleccionada ¿Ok? Y ya vamos a tocar Los ejemplos Pero es bueno Ya ir mencionando Seleccionamos Por ejemplo Cualquier celda Y nos situamos acá Y ya podemos poner Una fórmula O una función A esta celda ¿Ok? Luego de eso Ya les había explicado Que por acá están Las cintas de opciones Pueden observarlos Inicio Insertar Diseño de página De fórmulas De datos Revisar Vista Y más serie De opciones ¿Ok? Quiero que observen Que cada pestaña Tiene su agrupación ¿Ok? Como por ejemplo Tenemos acá La alineación La fuente El número Y podemos observar También un pequeño icono ¿No? Este icono Te permite Desplegar Más opciones Si le damos un clic Nos arroja Esta ventana Y acá tenemos Una serie de opciones Que nosotros Podemos ir probando Nada Todas esas opciones En realidad Son muy sencillas Y fáciles De aplicar ¿Ok? Vamos a cerrar esto Y como última opción Si es que no me estoy Olvidando algo Si es que me olvido Ya lo vamos a ir viendo Más adelante Es Tenemos por acá Los controles de vista O los controles De impresión ¿Ok? Quiero que observen Si le hacemos un clic Va a cambiar esto Ahí está Hacemos un clic acá Y va a cambiar De presentación Básicamente Yo esto utilizo Por ejemplo aquí Para impresión Y ya les voy a enseñar Más adelante Cómo vamos a utilizar El diseño de página Este La vista previa De salto de página Que es Pimpresión Y el diseño de página ¿No? Para poner en Como si fuera un Word Para poner encabezados Para poner también Un pie de página Para poner Numeración de página Para poner Nombre de documento Y una serie de Opciones Bien Creo que hacia ahí No me estoy olvidando Nada Y si es que lo hago Igual lo vamos a practicar Más adelante Bien Ahora sí Vamos a comenzar Con lo que más nos interesa Que son Con las operaciones Matemáticas Más básicas De Excel ¿Ok? Ahora sí Vamos a crear Nuestra primera tabla Y utilizar operaciones Matemáticas En nuestra hoja de cálculo Excel Para hacerles recordar Que todo en conjunto El Excel Que tenemos abierto Es llamado O conocido Como el libro ¿Ok? Y como todo libro Para hacerles recordar Todo libro Tiene ciertas hojas ¿No? Como un cuaderno Que tiene un montón de hojas Así de esta manera Trabaja el Excel Estas hojas Se acuerdan Que se ubican Exactamente En la parte izquierda Inferior De nuestro Excel Podemos observar Que ahí se hoja 1 Si nosotros Quisiéramos crear más hojas Simplemente un clic En el más Hoja nueva Fíjense Que ya estoy creando Más hojas ¿No? Y les había comentado Que cada hoja Es independiente Pero independiente Por ejemplo Si ingresamos Cualquier dato acá Fíjense Yo voy a ingresar esto Y voy a la hoja 2 Y ya no está ¿Ok? Todo lo que hagas acá No va a aparecer En la hoja 2 Ni hoja 3 Pero ojo Si se relacionan Y si podemos utilizar Los datos Que están Ya se en la hoja 1 Hoja 2 3 O 4 Ya poco a poco Lo vamos a ir viendo Bien Si quisiéramos eliminar Una hoja Solo basta con hacer Clic derecho Y eliminar Fíjense Como se está eliminando Clic derecho Eliminar Clic derecho Eliminar Y clic derecho Eliminar ¿Ok? De estas hojas Vamos a crear Nuevamente Una Dos Tres hojas más ¿Ok? Vamos a cambiar de nombre Por ejemplo ¿Cómo podemos hacer eso? Clic derecho Cambiar Nombre Yo voy a poner Por ejemplo Por acá Base datos A este Clic derecho Cambiar nombre Le voy a poner Ejemplo 1 ¿Ok? A la hoja 8 Que está con el nombre Que automáticamente Me considera el Excel Clic derecho Cambiar de nombre Ejemplo 2 Y si quieres hacerlo más rápido Dos desclicks 1 2 Y así de simple ¿Ok? Ejemplo 3 Una vez que nosotros Tengamos ya el nombre Que queremos Este para nuestra Nuestro libro Excel Me disculpe un momento Se me perdió la conexión Ya Voy a reanudar Voy a reanudar el video Que estamos compartiendo Un momento Se me cae la señal Ejemplo 1 ¿Ok? A la hoja 8 Que está con el nombre Que automáticamente Me considera el Excel Clic derecho Cambiar de nombre Ejemplo 2 Y si quieres hacerlo más rápido Dos desclicks Una, dos Y así de simple ¿Ok? Ejemplo 3 Una vez que nosotros Tengamos ya el nombre Que queremos Este para nuestra Nuestro libro Excel Nosotros también podemos Cambiar la etiqueta ¿Ok? El color de la etiqueta De estas hojas ¿Cómo hacemos eso? Clic derecho Color de etiqueta Y le podemos poner Por ejemplo Un color que resalte Amarillo ¿No? Clic derecho Color de etiqueta Le vamos a poner Azul Celeste Clic derecho Color de etiqueta Podemos poner cualquier color Simplemente es Para que ustedes Se den cuenta ¿Ok? Y de esta manera Podemos personalizar Nuestras hojas ¿No? Nuestras hojas Donde nosotros Vamos a ir trabajando Y no solo eso Nosotros también Podemos copiar Supongamos que acá Tenemos una serie De datos ¿No? Acá En la base de datos Pero queremos Llevarle A otra A otro libro ¿No? A un libro nuevo O queremos copiarlo Podemos moverlo Todo Removerlo todo Y llevarlo a otro libro Desde cero Con clic derecho Mover o copiar Dice acá ¿Ok? Le damos un clic Y fíjense que acá dice Mover hojas seleccionadas En este caso Es base de datos O también Nosotros Podemos elegir La hoja que queremos Mover ¿No? Vamos a mover Base de datos Pero a un nuevo libro O sea A un nuevo documento En Excel Desde cero Le damos un clic acá Y le damos en Aceptar Fíjense que Automáticamente Ya tengo dos Dos libros de Excel ¿Ok? Este es el que se me ha creado Recién Y fíjense que Solo se me ha creado Con Solo con Bueno Esta hoja se me ha movido ¿No? Y acá en el libro uno Ya no existe esta hoja ¿No? Ya no está ¿Nos damos cuenta? Sí Hay que regresarla ¿Ok? Nuevamente hacemos el mismo paso Clic derecho Mover o copiar Y le volvemos a llevar Al libro uno ¿No? El libro uno Dice Así dice libro uno Porque no le hemos guardado Todavía No le ponemos un nombre ¿No? Si le ponemos un nombre A la hora de guardar Va a aparecer su nombre De acá ¿Ok? Libro uno Y aceptamos Y con eso Ya le volvimos a su sitio ¿No? Ahí está Nuevamente con Las demás hojas Bien Hasta el momento Ahí ya podemos copiar Podemos eliminar Podemos cambiar El color de etiqueta El color de nombre ¿No? Otra facultad que podemos hacer Acá es Se me estaba olvidando Eh Podemos ocultar ¿No? Clic derecho Ocultar Clic derecho Ocultar Clic derecho Ocultar ¿Ok? Y con eso Fíjense que ya no Tengo más hojas ¿No? Aparentemente Se me han eliminado Pero con un clic derecho Mostrar Y seleccionando Solo las hojas Ocultas Le damos a aceptar Clic derecho Eh Mostrar Ahí está Ejemplo 2 Clic derecho Mostrar Solo Mostramos las hojas Que seleccionamos ¿Ok? Y aceptar Y con eso Ya tenemos de vuelta Nuestras hojas En X Bien Ahora sí Vamos a pasar A lo que más nos interesa Y vamos a poner En práctica Ya Este El ingreso de datos ¿Ok? El ingreso de datos Y algunas operaciones Matemáticas O todas las operaciones Matemáticas Que se pueden hacer En Excel ¿Ok? Vamos a comenzar con eso Vamos a crear una tabla Quiero que observen Eh Vamos a poner Por ejemplo Cualquier cosa ¿Ok? El ingreso de datos Nos situamos En la celda Que nosotros querramos Podemos acercar Un poco acá Si es que la vista Está muy lejos Acá en el más Vamos a darle un clic Más Está Y ahora sí ¿No? ¿Se dan cuenta Cómo acerca esto? Y por acá podemos poner Por ejemplo Eh Vamos a poner nombre ¿Ok? Vamos a hacer una tablita Una pequeña tabla Vamos a crear Nombre Este apellido Eh Por acá vamos a poner Edad Y sexo ¿Ok? Así de simple Vamos a poner unos cinco nombres Por ejemplo Yo voy a poner Miguel Julio Martín Vamos a poner Marcos Y José ¿Ok? Aperillos vamos a inventar Cualquiera Vamos a poner Pérez Sánchez Eh Olorte Eh ¿Qué más podemos poner? Vamos a poner Vela Y vamos a poner Reate Por acá ¿Ok? Las edades Ya saben Cualquier edad Vamos a poner Dieciocho Dieciocho Veinte Veintidós Y veinte ¿Ok? El sexo Eh Vamos a poner Hombre Todos estos son nombres Y así sucesivamente ¿Ok? Como pueden observar Solo basta con hacer clic En cualquiera de estas celdas Y automáticamente Nosotros podemos escribir Ya sean números O sean textos Con nuestro teclado ¿Ok? Así de sencillo Para resaltar más O estilizar más Se podría decir Poner más estilo a la tabla Vamos a seleccionar Toda la tabla ¿Cómo seleccionamos? Nos situamos En la primera celda Y simplemente Arrastramos el mouse Hacia abajo Hacia la derecha Y hacia abajo ¿Ok? Hasta tener Todo seleccionado Vamos a hacer uso De las primeras herramientas Si nos vamos Acá En la pestaña Inicio Existen Estas herramientas Muy comunes Que tenemos acá ¿No? Estas herramientas Le podemos ver Tanto En Bueno Documentos de Word En documentos de PowerPoint O en cualquier Otro documento Este Ya sea de edición De números Edición de letras O que se yo ¿No? Hasta edición Hasta diseño ¿No? Hasta diseño gráfico Acá tenemos Resaltador O los bordes De la tabla Si nosotros Seleccionamos Por ejemplo Bordes exterior Grueso Quiero que vean Que pasa Solo se me selecciona A los cantos ¿No? A los exteriores Volvemos a seleccionar Todo esto Y le damos un clic Acá Y acá dice Todos los bordes Esto es lo que Normalmente Casi siempre se utiliza ¿Ok? Todos los bordes Ahí está Todos los bordes Fíjense Que ya me selecciona Todos los bordes Luego de eso Nosotros tenemos Una opción más Si nos vamos Por ejemplo A vista No les digo Que esto sea Indispensable O que lo utilicen Pero a veces Te sirve ¿No? Si nos vamos A vista Y quitamos Líneas cuadrículas Fíjense Que solo me selecciona O solo me muestra Este Las celdas Pintadas Los colores Los bordes ¿No? Y ya no me muestra Todo Pero como recién Estamos comenzando Yo pienso que Esto debería Estar activado Para tener Una mejor referencia Cuando seleccionamos Una celda ¿No? Ahora sí Luego de eso Volvemos acá A la pestaña inicio Y le podemos Dar un color A esto Si nosotros Seleccionamos Todos Este encabezado Lo que está arriba Siempre se llama Encabezado ¿Ok? O los títulos De cada columna ¿No? En este caso Vamos a seleccionar Todo esto Y le vamos a poner Un colorcito Acá está El balde Pueden poner Cualquier color que quieran Con el balde Ahí está Se dan cuenta Vamos a poner Un amarillo Y pueden poner Negrita Negrita Cursiva Ahí está Este Cursiva Y a la vez También el subrayado Y pueden agrandar Acá el texto ¿No? Agrandamos Se dan cuenta Con esto Agrandamos el texto Con el A Y con el costado Bajamos un poquito ¿Ok? Y con esta herramienta Cambiamos el color Del texto Como pueden ver No es nada Nada del otro mundo Es muy similar A todas las herramientas O todos los programas Que nos han utilizado ¿No? Y ya saben Acá Acá es la alineación ¿No? Al centro Por ejemplo Voy a Voy a jalar un poco más Eso hacia abajo Fíjense El ancho Del encabezado Como cambia ¿No? Si le doy acá al centro Selecciono todo esto Al centro Ahí está Abajo al centro Y arriba ¿Ok? Lo voy a poner acá Fíjense Acá está Esta es alineación vertical Y esta es alineación horizontal Y de esta manera Ya tenemos Tanto vertical Como horizontalmente En centro ¿No? Lo mismo podemos hacer con esto Acá y acá Y lo tenemos a todo En el centro Pueden observar Que estas herramientas Son muy sencillas Bien Pueden ir probando Uno por uno Acá está el tipo De letra Y el tamaño También si lo quieres Dar exactamente Bien Hasta el momento Creo que Eso es muy fácil De intuir Y darse cuenta Con solo ver el icono ¿No? Ahora sí A donde yo quería llegar Es Que acá nosotros También podemos insertar Nuevas filas Por ejemplo ¿No? Si yo quisiera insertar Una fila Exactamente Entre el 14 Y el 15 Me sitúo En la fila 15 Y le doy Clic derecho Insertar Fíjense Que a mi Aparece una fila Exactamente Se podría decir Antes De julio ¿No? Si yo me sitúe En miguel Se podría decir Que un espacio O una celda Arriba Se va a crear una fila Fíjense Clic derecho Insertar Y me toma el valor O el formato Del encabezado ¿No? Pero esto es fácil Simplemente seleccionamos En el baldecito Y le damos acá Donde dice Sin relleno ¿Ok? Sin relleno Y de esa manera Quitamos el color De fondo Del encabezado Si yo quisiera Insertar Por ejemplo Una fila Entre el 19 Y el 20 Me sitúo En el 20 En el mayor Y le doy Clic derecho Insertar Fíjense Que ya tengo Una fila Vacía acá Una fila Vacía acá Y otra fila Vacía acá ¿Ok? Simplemente Basta con hacer Clic derecho Para eliminar Y dar acá Donde dice Eliminar ¿Ok? Así como El insertado También existe Eliminar Eliminamos Eliminamos Y eliminamos ¿Ok? Esto de insertar Filas Se ve constantemente Es por eso Que lo estamos tocando En algún momento Vamos a querer Insertar Nuevos datos Nuevos registros Y es por eso Que Debemos saber Cómo insertar Filas Lo mismo Sucede Lo mismo Absolutamente Lo mismo Sucede Con las columnas ¿No? Si le damos Clic derecho Por ejemplo En la columna C Me va a insertar A la izquierda ¿Ok? Insertar Y ya tengo acá ¿Ok? Si me voy A la Por ejemplo A edad Que es la columna E Si le doy un clic derecho Me voy a insertar A la izquierda ¿Ok? Insertar Y así sucesivamente En sexo Insertar Y me inserta La fila Pero al lado izquierdo De la selección ¿Ok? Al lado izquierdo De la selección ¿Cómo eliminamos? De la misma forma Clic derecho Eliminar Clic derecho Eliminar ¿Ok? Así de sencillo Y así de fácil Ahora Lo que vamos a hacer Es ordenar ¿Ok? Vamos a aprender A ordenar De una manera automática Nuestros datos Podemos elegir Por ejemplo Tanto En palabras O en números ¿Ok? Vamos a elegir Por ejemplo De forma ascendente Los números O las edades ¿No? Pero en este caso Podemos observar Que si está Ordenado Ascendentemente Yo lo voy a poner Por ejemplo 25 Para desordenar Es un poco 17 Y ahora si creo Que ya está desordenado ¿No? Solo basta Con seleccionar esto Nos vamos A la pestaña Inicio No se olviden Tenemos que estar situados En la pestaña adecuada Nos vamos en la pestaña Inicio Y a la derecha Superior Arriba Quiero que observen Que acá dice Ordenar y filtrar Solo basta Con hacer un clic Y acá me dice Orden personalizado O también Poder directamente ¿No? Orden de menor A mayor O al revés No mayor o menor Yo lo voy a poner De menor a mayor Quiero que observen Y esto Aplicas Ahí dice Ampliar las selecciones Continuar con la selección actual Simplemente Ampliar la selección Un clic Aceptamos O le damos en ordenar Y ya me cambió Ojo Me cambia también Con todos los datos Y nombres No es que solo me cambia Los números Quiero que observen Voy a retroceder Y miren como cambia Y ahí lo tengo ¿No? La edad más baja Se podría decir Que es Martín O Lorty ¿Acuerdas de esto? Vamos a ordenar nuevamente Seleccionamos todo esto Ordenar Y le vamos a dar acá En la derecha De menor a mayor Un clic Vamos a ver que pasa Ordenar De menor a mayor Y ampliar la selección No quiero ampliar la selección Simplemente le doy en ordenar Ya me cambió Ahí está Martín O Lorty Y hasta ahora Primero Si quisiera ordenar Por ejemplo Este En orden Alfabético Los nombres Seleccionamos todos los nombres Nos vamos a ordenar Y le damos en ordenar Ahora sí Quiero que observen Ya me cambió Desde la A a la Z O si no al revés ¿No? Este Desde la Z A la A Entonces queremos Ordenar de forma alfabética ¿No? Desde la A a la Z Un clic A Z Y le damos a ordenar Y ya me ordenó ¿Ok? Como pueden observar acá Lo mismo podemos hacer Con los apellidos O con cualquier otro dato más Que nosotros querramos Bien Ahora sí Una vez que nosotros sabemos Cómo ingresar Ya los datos Que es sumamente fácil Simplemente basta con Seleccionar la celda Y escribir el número O el texto Que nosotros querramos ¿No? Así de sencillo Bien Ahora sí Vamos tal vez Con lo que más nos interesa Que son las operaciones Matemáticas En Excel Como pueden observar Acá yo tengo Las cuatro operaciones Básicas de Excel Que es la suma En la hoja 1 La resta La multiplicación Y división Vamos primero con la suma Como pueden observar Tenemos distintos ejemplos Los vamos a ir Utilizando uno por uno ¿Ok? Esto Vamos a ir con el primer ejercicio Que dice Suma estas dos celdas Quiero que observen Que el valor De la celda Con el valor 15 Está ubicado exactamente En la columna D Y la fila 7 ¿No? Esto El valor 15 Es identificado Por la columna Y fila D7 Asimismo Con el valor 20 ¿No? Estamos ubicados En la E Y en la fila En la misma fila 7 Como sumamos Tenemos dos opciones Pueden utilizar Cualquiera de las dos opciones Pueden ir directamente A la celda En este caso Que es esta celda Dos veces clic Y poner un igual Siempre para hacer Una operación matemática Se pone igual Y seleccionamos La primera celda La 15 El valor 15 ¿No? Un clic Fíjense que ya me tomó Automáticamente Tanto La columna Como la fila Y luego de eso Ponemos un más Para sumar Y seleccionamos La siguiente celda Así de simple Y así de sencillo Es hacer esto ¿Ok? Con un enter Esto ya tendrá Básicamente un valor ¿No? Si lo cambiamos Por ejemplo 150 Obviamente que eso también Se cambia ¿No? Esto ya es automático Así de sencillo Y así de fácil Si nosotros Volvemos a hacer Dos veces clic Fíjense que ahí Nos aparece la fórmula ¿Ok? Ahí está la fórmula Si hacemos Dos veces clic Obtenemos La fórmula La siguiente manera De hacer lo mismo Voy a eliminar Es situándonos Por ejemplo En esta celda Donde queremos El resultado Porque en realidad Este resultado Lo podemos poner Donde se nos plazca ¿Ok? En cualquier celda Pero para mantener Un orden Lo voy a poner Nuevamente acá A la derecha Quiero que observen Que acá está la barra Acá también La barra de fórmulas Con seleccionar La celda Donde queremos Que vaya el resultado Ahí está Podemos observar El color verde Y nos dirigimos acá Es exactamente Lo mismo Ponemos un igual Y seleccionamos La primera celda Ponemos el más Y seleccionamos La segunda celda Acá Obviamente También se me va Ya se me va Escribiendo La fórmula Y acá arriba También tengo La fórmula En cualquiera De los dos lados Podemos utilizarlo ¿Ok? Apretamos un enter Y ya tenemos El valor Para no ir pasando Este Más tiempo Explicando Sobre operaciones Matemáticas Y para no olvidarme Quiero que observen Si nos vamos Seleccionamos Por ejemplo En este caso Esta celda Y nos vamos A inicio Nos vamos A esta parte General Acá tenemos Una serie De formatos Tenemos Formato Número Formato Moneda Contabilidad Fechas Porcentajes Y todo lo que quieras Si en caso Quisieran monedas Hago un clic Y fíjense Que el formato Ya se me cambia Si es que así Lo deseara Si pongo Número Ahí está Ya me aparece Como el punto 002 Tal y como Estamos observando O si quieren Sin formato General Existen Más opciones Si nos vamos Acá donde dice Más formatos De número Y acá tenemos Formatos De número De contabilidad Fechas Ahí están Diferentes fechas Horas Porcentajes Y personalizado Y todo eso Ok Yo lo voy a dejar En número Acepto Ahí está Acá Le dejamos En número Bien Ahora si ya conocemos El formato De ciertos números No O también podemos Dar formato A fecha Que ya le vamos A ir viendo Ok Ahora si Volvemos con esto En este caso Que es lo que Acabamos de hacer Es sumar Dos celdas Pero En una fila No Tal y como Estamos observando Todo está en una fila Ahora lo que queremos Hacer es sumar Fíjense Sumar Pero Ahora si Verticalmente En una columna Hacemos Prácticamente lo mismo Igual Seleccionamos Siempre El igual Ojo Si no pones el igual Quiero que observen Vamos a seleccionar esto Por ejemplo No se podría hacer nada Prácticamente Si yo pongo igual Esto Más Esto Le voy a quitar el igual A ver que pasa Enter Y fíjense que solo me queda el texto Ok Solo me queda el texto Si yo a esto Le pongo igual Le pongo igual Enter Y recién ahí Ya me suma ¿No? Le vamos a cambiar Le vamos a poner moneda A todo Seleccionamos Simplemente Basta con seleccionar todo Y ponerle en formato moneda Si es que así quieren Que sea moneda ¿No? 15 más 20 35 Ahí tenemos el valor Vamos a pintar la celdita 35 Si yo a esto le pongo 100 120 Si le pongo Acá 100 También Enter Ya Esto me va variando De una manera muy fácil ¿No? Ahora sí Vamos a sumar Ahora sí Varios números De la misma manera Ponemos igual Sumamos el primer carácter O la primera celda Ahí está Más la segunda celda Ok Apretamos un Enter Acá Lo práctico Del Excel Y es por eso que Es mil veces mejor Utilizar el Excel Que una calculadora Es uno Que no te equivocas Y dos La rapidez Para hacer los datos Si yo a esto Fíjense Si yo a esto Le arrastro hacia abajo Acá hay un cuadradito verde Voy a acercarme un poco más Este cuadradito verde Lo jalo hacia abajo Fíjense que pasa Hasta acá Automáticamente Ya me suma Todo lo que quiero ¿No? Me suma Fíjense Que la fórmula Se va actualizando Eso lo quiero que vean Voy a alejar un poco Mucho me he acercado Bien Ahí sí Dos veces clic D11 ¿No? Exactamente Esta es La fila 11 Ahí está Fila 11 Se dan cuenta La D11 Más la E11 Columna E Columna D Ahora va a ser La D12 Se dan cuenta Que esto se va actualizando Y así Sucesivamente La D13 Y acá también 14 Y esto va cambiando ¿No? Va cambiando Va cambiando Si yo le bajo un poco más A esto Arrastro Acá no me aparece nada Porque no hay valor ¿No? Pero si pusiera un valor 100 Más 100 200 ¿No? Y ya tuviera La fórmula actualizada Lo mismo sucede acá ¿No? Vamos a agarrar Y vamos a sumar esto Acá tengo dos maneras De sumar Vamos con la que estamos aprendiendo ¿Ok? Vamos a ir igual Igual Agarramos la primera celda Más La segunda celda Más La tercera celda Más La cuarta celda Apretamos un enter Y automáticamente Ya tenemos una suma Ahí ¿No? Pueden observar Lo fácil que es hacer esa suma Pero Sin embargo También nosotros Podemos hacer otro tipo de suma Mediante Una función Por ejemplo Acá ¿No? Vamos a sumar Voy a poner acá Un cuadrito Ahora sí Vamos a sumar Por ejemplo Todos estos datos Pero de una manera más rápida ¿No? Vamos a hacer las dos comparaciones ¿Ok? Esta Y esta de acá Nuevamente Igual Sumamos esto Más Perdón Tienen que darse cuenta Que se escribe el más Ahí está Ahora sí Voy a acercar un poco Para que lo vean Este Más Este Más Este Más Este Más Más Ahí está Y Ya tengo prácticamente Todas las celdas ¿Ok? Apreto Enter Y ya me acaba de sumar Hacemos exactamente lo mismo Pero ahora Con una función Esta función se llama Sumar Las funciones Prácticamente Te abrevian O te Ponen el camino más corto ¿No? Son operaciones Que ya el mismo Excel Ya las tiene Este Se podría decir codificadas ¿No? Simplemente tenemos que hacer el llamado Por ejemplo Ponemos igual Y escribimos sumar Perdón Suma Ahí está Escribimos suma Y fíjense Que me abre un paréntesis Dentro de este paréntesis Voy a arrastrar Todo el rango de celdas Que quiero Fíjate Que viene desde la E11 Que es la 15 Hasta Con dos puntos La E18 Que es el 100 ¿No? Simplemente basta con cerrar En paréntesis Y poner un Enter Y ya tengo Exactamente lo mismo ¿No? Vamos a hacer Voy a eliminar esto Voy a poner igual Era 240 ¿No? Ahí está Acuérdense El resultado era 240 Pongo igual Suma Suma Perdón Selecciono todo esto Arrastro Cierro Cierro Y me tiene que salir 240 ¿No? Y fíjense Que ahí está el 240 Así de rápido Y sencillo Vamos nuevamente con esto Pongo un igual Pongo suma Y selecciono Y selecciono todo esto ¿No? Perdón Era suma No era sumar ¿Ok? Suma Y selecciono Todo esto Arrastrando Cierro el paréntesis Y aprieto Y aprieto Y ya tengo la suma Lo mismo podemos hacer acá ¿No? Esto es vertical Y a vuelta Perdón Horizontal Ponemos igual Suma Y A ver de nuevo Voy a acercar un poco Para que lo observen Igual Llamo a la función Suma Suma Siempre se me va Selecciono Suma Y arrastro todo esto En forma Horizontal Ahí está Y ya no es vertical Sino horizontal Cierro paréntesis Y aprieto El enter ¿Ok? Y ya tengo ahí El total ¿No? Este total puede tener Un formato de moneda Puede tener un formato De número O también Si Fíjense Si le pongo en fecha ¿Qué pasa? ¿No? Me toma en cualquier fecha En realidad Ahí está Pero voy a poner nuevamente Número Y ahí lo tenemos ¿Ok? El 690 Bien Ahora sí Por acá tenemos un ejemplo más Vamos a ir aplicando nuevamente Acá Vamos a ir aplicando igual Suma Suma Seleccionamos todo esto Y cerramos ¿Ok? Enter Ponemos Nuevamente Suma O si no Acá como ya Tenemos la función insertada Podemos arrastrar Hacia abajo Fíjense que arrastramos Hacia abajo Y automáticamente Ya me suma Todo Lo que ha imitado De la primera fórmula ¿No? Ahí está Quiero que lo observen Ahí está Me señala todo Ahí está Y ahí está Lo mismo hacemos acá Igual Suma Perdón Suma Nuevamente se me fue Selecciono todo esto Cerramos paréntesis Y enter Y enter A esto Le voy a jalar a la derecha ¿Ok? Ahí está Pueden observar Que ya lo tengo De una manera Muy rápida ¿No? Todos los resultados Si yo quisiera Volver a sumar Todos estos totales También puedo aplicar Una suma No hay ningún problema Aplicamos una suma Y seleccionamos Todos los totales ¿No? Y enter Así de rápido Sencillo O también Podríamos aplicar La suma Pero en este caso A todos estos datos ¿No? A todos estos totales De acuerdo a los días No hay ningún problema Y enter Y de esa manera Ya podríamos Sumar cualquier valor Bien Acá se complica Un poco la cosa Quiero que observen Acá nos dice Suma A toda una columna Solo el valor De la celda E31 El valor de la celda E31 Es el 100 Lo vamos a sumar Acá a la derecha ¿Ok? Lo voy a pintar esto Lo vamos a sumar acá ¿Qué es lo que Normalmente hacemos? Igual Podemos poner Esto Más El 100 ¿No? Apretamos enter Y hasta ahí Todo bien Ya me acaba de sumar La primera fila ¿No? Pero si yo arrastro Hacia abajo Fíjense que va a pasar Ya me cambia Prácticamente el número Vamos a ver Que ha pasado Con este 20 ¿No? Porque el 20 Debería sumar Al 100 El 15 Al 100 El 11 Al 100 ¿No? Hago dos veces clic Y fíjense Que me está sumando Esta celda Con esta celda ¿No? Vamos acá Esta celda Con esta celda Si yo pongo acá Por ejemplo Un 100 No Un 1000 Quiero que acá Vean va a ser 1015 ¿No? Es porque Si arrastramos Siempre va a pasar eso Tanto va a bajar Las celdas Que estamos Este Seleccionando ¿No? Y para que el valor Sea estático Quiero que observen Quiero que se den cuenta Dos veces clic Fíjense Que este número De filas Se va actualizando Porque nos ha arrastrado ¿No? Pero para que el valor Sea estático En este caso Voy a dar dos veces clic Y yo quiero Que este valor Que tenemos acá El 100 Que está exactamente En la fila En la columna En la columna E Y la fila 31 Sea estático O sea que no varíe Cuando arrastro Dos veces clic Y solo a la fila Le vamos a poner El signo dólar ¿Ok? Solo a la fila Que es el número 31 Para que el 31 No cambie Apreto Enter Quiero que vean Que el 31 Ahora es 32 33 34 Cambia Se dan cuenta Cambia este valor Es por eso Que pongo acá adelante El signo dólar Y si yo a esto Ya bajo Quiero que observen Voy a arrastrarse abajo Ya me suma correctamente El 10 Con el 100 110 El 20 Con el 100 120 El 15 Con el 100 115 Y ahora si Está todo válido ¿No? Si hago dos veces clic Quiero que vean Que el 31 Ya no varía nunca más Pero acá si varía ¿No? Porque está recorriendo Uno por uno Ahí está Se dan cuenta El signo dólar Sirve para fijar Ciertos valores ¿No? Ahí está Vamos a ir Con este ejemplo Acá tenemos Otro pequeño ejemplo Y es muy similar ¿No? Pero ahora Vamos a hacer la suma De manera horizontal Bien Acá me dice Suma toda una fila Que es toda esta fila Al valor De la celda H32 Este es el H32 ¿Ok? Ponemos igual Vamos a agarrar Vamos a agarrar La primera fila Y vamos a ver Signo más Y la segunda Fila ¿No? Ahí está ¿A cuál le vamos a poner Ahora Que sea Estático? Vamos a apretar Enter ¿Ok? Hasta el momento Me está sumando bien Esos dos Si yo arrastro Para ver que sucede A la derecha Ahí está A la derecha Quiero que vean Que solo me suma La primera ¿No? Si yo pongo Por ejemplo El signo dólar Al 32 Como hicimos Hace un momento Nuevamente Quiero que vean Que pasa Ahí está No pasa Absolutamente nada ¿No? ¿Por qué no pasa Absolutamente nada? Porque yo estoy Arrastrando De izquierda A derecha ¿No? Y cuando arrastro De izquierda a derecha ¿Qué varía? La columna El H El I El J Y el K Cosa contraria Ocurre acá ¿No? Si yo arrastro De arriba Hacia abajo Lo que cambia Es la fila Porque no estoy Cambiando de columna Como es En este caso Que cambio de columna ¿No? Cambio de izquierda A derecha Y cambia la columna Pero ya no cambia La fila Si se dan cuenta La fila está ahí Y todo esto cambia ¿No? Solo la columna Pero no la fila Es por eso Que nosotros El dólar Ya no le vamos a poner En el 32 Fíjense que acá es la I Acá es la J Y acá es La K ¿No? Acá es 32 32 32 Nunca varía la fila ¿Ok? 32 Así que vamos a poner acá Al dólar Pero Ya en el H ¿Ok? Acá en el H Apretamos Enter Y ahora si podemos arrastrar Y fíjense que no hay ningún problema Y recién ahí Ya me empieza a sumar ¿No? 200 ¿No? 20 220 Si yo pongo acá 30 Me cambia Si pongo 200 400 500 700 ¿No? 100 300 Y de esta manera Ya podemos Este Aplicar correctamente Una suma A una celda ¿No? Toda una fila A una celda Y toda una columna A una celda También Bien Vamos con la resta La resta es totalmente Lo mismo ¿No? Muy similar Vamos a poner Vamos a acercar acá Vamos a poner igual Sumamos Restamos esta celda Ponemos el signo menos Y seleccionamos la siguiente celda Apretamos Enter Ahí está Me sale menos 5 Porque Este es el Bueno el primer dato ¿No? Y el menos Se va al signo mayor Si yo pongo acá por ejemplo 20 va a salir 0 Si pongo 30 Va a salir 10 ¿No? Así que no hay problema Cosa que si pongo 10 Va a salir menos 10 Acá influyen los signos Este De las operaciones ¿No? El mayor siempre lleva el signo En este caso el 20 es el negativo ¿No? Bien Esto sumando filas Como ya lo habíamos hecho Ahora vamos a Vamos a restar Perdón Columnas Exactamente lo mismo Este Apretamos No se olviden Siempre el signo igual Ponemos el primero Ponemos menos Y seleccionamos el segundo Y apretamos Enter Ahora tenemos el Menos 5 ¿No? Vamos a poner acá 30 para que salga Perdón 30 para que salga 10 Positivo Bien Hasta el momento No tenemos ningún problema ¿No? Vamos a poner acá Igual Vamos a restar todo esto Acá es resta Perdón Si no se cambió esto Y acá también es resta Me van a disculpar ¿Ok? Ahí está Bien Vamos a restar Igual Este valor Este valor Menos Este valor Apretamos Enter Y arrastramos hacia abajo Ahí está ¿No? Acá me dice que reste Columna Total De De Y E El total siempre es la suma ¿No? Ponemos igual Suma Seleccionamos todo esto Cerramos Y Enter Podemos arrastrar a la derecha Sí ¿Por qué no? Arrastramos Y ya me suma ¿No? Y ahora sí Me dice resta Ambas Restamos esto Menos Este valor ¿No? Acá dice restar columna D Esta es la columna D Esta y la columna E ¿No? Que son estos dos datos Apretamos Enter Y ya lo tenemos ¿Ok? Luego de eso Acá también Podemos hacer una resta Vamos a ver Qué pasa de todo esto Ponemos igual Y vamos a seleccionar El primero Menos el segundo Menos el tercero Menos el cuarto Simplemente Aceptamos Y me sale El menos 90 ¿No? Ahí está Sí Porque el 200 Es el positivo ¿No? Acá está Este es el 200 Bien Ahí tenemos el valor Ahora sí Tenemos por acá Sumar columnas Acá me dice que sume las columnas Y restar las filas ¿Ok? Vamos a sumar las columnas Ponemos igual Esto Acá como son dos Podemos poner el más ¿No? Ahí está Enter Y arrastramos a la derecha Esto ya es muy fácil Ya ¿No? Una vez que tengas práctica Y automáticamente Todo esto Se te Se te suma De manera automática ¿No? Y restar las filas Dice Ya lo sabemos Restamos esto Menos Esto Menos Esto Menos Esto Menos Esto ¿Ok? Apretamos Enter Y aquí también vamos a hacer lo mismo Como ya Tenemos toda la fórmula Simplemente arrastramos hacia abajo Y nos hace Exactamente lo mismo que acá ¿No? Pero ya actualizado Los datos Eso vendría a ser La resta Como pueden observar Es prácticamente Casi igual que la suma Simplemente cambia El signo ¿No? Luego de eso Obviamente que podemos combinar También sumas Y restas ¿No? Por ejemplo Yo voy a hacer un ejemplo acá Rápidamente Voy a poner 100 200 Y 300 ¿Ok? Vamos a sumar Esos tres valores Quiero que observen Vamos a sumar Esos tres valores Pero A la suma De esos tres valores Le vamos a multiplicar Un número Vamos a suponer Que acá sea Vamos a multiplicarle Por 10 Por ejemplo ¿Ok? Vamos a poner acá El enunciado Para que lo entiendan Mejor Vamos a poner acá Multiplicar A la suma Multiplicar Por 10 A la suma De De En este caso De la D 29 D29 A ver De la D 29 Hasta La F 29 ¿Ok? El 10 Básicamente Es esto Es la F 28 Acá vamos a poner La F 28 Para que entiendan Todo lo que se puede hacer ¿Ok? Bien Ahora sí Ya tenemos los datos acá Vamos a cambiar de color Para que los distingan Bien Lo tenemos ahí Acá me dice Multiplicar Por la F 28 Que es esta La F 28 A la suma A la suma Más Más Este valor ¿Ok? Quiero que observen Que ya estamos Aplicando Este En este En este caso Paréntesis Estamos sumando Para que el Orden de los factores No 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 altera el producto ¿No? En este caso Para que tenga un cierto orden Y no nos salga otro dato Apretamos Enter Y Ahora sí lo tenemos ¿No? Tal y como está ahí Si le ponemos 2 Ya varía Si ponemos 0 Por ejemplo No vamos a poner 1 Para ver cuan suma Si está bien ¿No? 300 Más 200 500 Más 100 600 Por 1 Ahí está 600 Ponemos 2 1200 Y así Sucesivamente Podemos mezclar Lo que vendría a ser Sumas Restas Multiplicaciones Divisiones Todo lo que ustedes quieran Vamos ahora sí Con las multiplicaciones Ya lo sabemos Apretamos un igual Seleccionamos la primera celda Ahora sí ponemos el asterisco Que es el signo de multiplicación Y seleccionamos La siguiente celda Ahí está ¿No? La D7 Acá está la D7 Por la E7 Apretamos Enter Y obtenemos el valor 300 Vamos a multiplicar la fila Este Por La siguiente celda ¿No? Ahora sí Estamos multiplicando 2 celdas En una sola columna Enter Y ya tenemos el valor Creo que hasta ahí Estamos volviendo a repetir lo mismo Pero estamos ya Este Practicando un poco más Nuevamente acá igual Seleccionamos este valor Por El siguiente valor Perdón Fíjense la fórmula Que no salga mal ¿Ok? Vamos a seleccionar de nuevo Este Por Este Siempre cuando seleccionas Es Te salta el color Por ejemplo El D11 Color azul Tenemos acá la selección azul El E11 Que es el 15 Tenemos ahí el marquito rojo Y la letra también rojo O sea que ya sabemos identificar por el color Apretamos Enter Y bajamos todo esto Y ya tenemos la multiplicación Rápidamente de columnas Lo mismo acá Si queremos multiplicar todo Abramos igual Y este Por La siguiente celda Por La siguiente celda Por La siguiente celda Apretamos Enter Y ya tenemos toda la multiplicación Prácticamente de todos Contra todos acá ¿No? Muy sencillo ¿No? Lo mismo acá Vamos a hacer lo mismo Acá me pide también que multiplique Vamos a poner igual Este Por El siguiente celda La siguiente por Acá me va saliendo la celda ¿Ok? Por Este Por Este ¿Ok? Enter Y Acá me sale el más Eso pasa Me lo está abreviando ¿No? Cuando es Cuando tiene demasiados datos Vamos a ver si lo podemos cambiar a este No ¿Ok? Lo vamos a dejar ahí Es una cifra grande Por eso es que me está saliendo esto Y Vamos a bajarlo ¿Ok? Ahí está De esa manera Esto es al exponente Si no me equivoco 12 ¿No? 1.78 Al exponente 12 Al exponente 12 Y todo eso Bien Ahora sí Lo mismo hacemos acá Si es que no me equivoco ¿Ok? Pero me está abreviando Bien Ahora sí Lo mismo hacemos acá Si queremos multiplicar Ya lo sabemos Vamos a multiplicar esa celda Por la siguiente Por la siguiente Por la siguiente Y por la siguiente Apretamos Enter Y simplemente Jalamos a la derecha Para que se aplique La multiplicación A todas Las celdas ¿Ok? A todas las columnas En este caso Acá tenemos el caso Similar A lo que habíamos hecho Anteriormente ¿Se acuerdan? Para tener Fija Lo que vendría a ser En este caso La 100 es la E La E30 ¿Ok? Vamos a hacer ahora sí Lo mismo Ponemos igual Vamos a multiplicar Este valor Por este valor ¿Ok? Si yo arrastro Vamos a ver Cuál es el que cambia Arrastramos Identifiquemos Cuál cambia Mira acá un clic Es la 30 E30 E31 E32 E33 Entonces el valor Que cambia Es el número Vamos a poner entonces Antes del número El dólar Apretamos Enter Y volvemos a arrastrar Hacia abajo Y ahora sí Me multiplica Correctamente Lo mismo A ver listo Entonces bueno Faltan escasos 6 minutos Para que termine esto Y solamente Darles que Aquí está el ejemplo ¿No? La voy a ponerle Para que ustedes lo puedan ver Pueden descargar El ejemplo Del archivo Que se está explicando ¿Ya? ¿Ya? Y Aquí Aquí está En tanto que es Excel Algunos conceptos básicos más ¿Ya? Muy bien Entonces Lo escribí acá Descargar el archivo ¿Ya? Entonces También el video Van a poder trabajarlo Yo descargo Y lo voy a Lo voy a pasar Por el grupo de WhatsApp ¿Ya? En el grupo de WhatsApp Así como la clase pasada Dejé un archivo Excel Y volví Y termino con otro archivo Excel ¿Ya? Está bueno Sí Ya les pasé Este En el grupo de WhatsApp Y aquí también En la charla ¿Ya? Ahora solamente me falta Pasarles el archivo Excel Aquí está el archivo Excel ¿Ya? Lo estoy Lo estoy pasando ahorita Al grupo ¿Ya? Sí Ojalá que Parece que está mejor ahorita Mi internet Ah ya Ya está Muy bien Entonces como pueden ver Ya acabo de enviar el archivo Del curso básico de Excel ¿No? El video que estamos viendo ahorita Ahí está Ahí está para trabajar Lo que es la suma Para trabajar Lo que es la resta La multiplicación La división ¿Ya? Una vez que Lo resuelve Obviamente lo van a tener que resolver Ya no sé como el video Eh Van a enviar El Archivo resuelto Al email Del instructor ¿Ya? Ya sabe mi Mi correo A ramos M Arroba Zenati Punto ¿Ya? Muy bien Entonces Eh Con esto Ya 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 Termino la explicación Del video Y luego proceden A poder ustedes Enviar el grabado ¿No? Muy bien Continuamos Los últimos seis Mismos Con De manera horizontal Vamos a poner acá Igual Vamos a multiplicar Este Julano Por Este valor Ok Damos enter Y arrastramos a la derecha Para ver cuál es el que cambia Ok Para que no se confunda Ahora sí Vamos a hacer dos veces clic acá Tenemos el I31 J31 El K31 El K31 Y por acá el L31 ¿Cuál es el que varía? En este caso Las columnas ¿No? Las letras Vamos a ponerle entonces un dólar A la letra Antes de la letra Ok Apretamos enter Jalamos todo esto a la derecha Y vamos a ver qué pasa Y ahora sí Ya me multiplica De una manera correcta Vamos con el último ejemplo No se olviden Que todas estas hojitas Lo pueden descargar En la descripción del vídeo Para que usted también practique Esto Prácticamente ya es lo mismo Simplemente ahora es división Pero lo estamos haciendo Con el fin de practicar Igual Esta celda Entre Ahora sí El slash Fíjense Ahí está Entre El 5 Enter Ahí está Lo mismo acá Igual El 200 Entre El 4 Y Enter Quiero que observen Si yo acá por ejemplo Pongo 4.5 Quiero que observen Que acá me sale un numerazo Ok Ahí está El 4 4 4 4 Todo lo que lo ven Si nosotros Nos vamos a la pestaña Inicio Y seleccionamos Nuestra celda Donde está Todos Estos decimales Y acá existen Estas dos opciones Quiero que observen Dice disminuir decimales Y aumentar decimales Si le damos un clic acá Acá Observen acá Va a ir disminuyendo Ok Ahí está O si no puede aumentar También lo podemos aumentar Como lo pueden observar Vamos a ponerle En dos decimales Ok Y ahí lo tenemos Ya más simpático Lo mismo hacemos acá Para arrastrar Las celdas Igual El 100 Entre el 15 Enter Y bajamos todo esto Bajamos Vamos a seleccionar Todo esto Para disminuir Disminuir Perdón El Los decimales Está Y ahora lo tenemos parejo ¿No? Con un decimal Vamos nuevamente acá En este caso Podemos dividir también Pero va a salir Este Diferentes números Vamos a agarrar Solo Dos filas Ok Ahí está Vamos a dividir Estos dos Igual Dividimos el 500 Entre el 600 Enter Y arrastramos a la derecha Ahí está Y lo arrastramos Ok Esto Ya saben Disminuir Lo disminuimos Ahí está Con dos Con simples Dos decimales Ahora sí Con las celdas fijas Nuevamente ¿No? Vamos a poner igual Vamos a dividir El 100 Ok Vamos a Acá es división Sigue multiplicación Acá División Y acá también es División Ok Bien Vamos a Dividir El 100 Entre El 10 Apretamos Enter Y ¿A cuál debemos Poner fijo? Si arrastramos Hacia abajo Lo que va a cambiar Son las filas ¿No? Acá Eso es lo que cambia Si es que arrastramos De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba ¿No? Esto es lo que varía Entonces Para que no varíe Este 100 Le vamos a poner Un dólar A la fila Al 26 ¿No? Las filas Están representados Por números Apretamos Enter Y lo bajamos Quiero que observen Que ahora sí Bueno No me está dividiendo A ver Vamos a ver El 26 Sí Este es el 26 Vamos a ver Que pasa acá 27 Sí Algo está pasando En este caso Sí Era el 26 Pero acá ¿Ok? Acá en la E Fíjense Si está fijo Ya no me varía El D El D es este Este es el D Ya no me cambia Este valor El 10 Todo es puro 10 26 ¿Están en cuenta? Rojito No varía Entonces lo que yo no quiero Que varíe es el 100 Me estaba confundiendo Acá vamos a poner Dólar acá Y acá le vamos a eliminar ¿Ok? Ahora sí Enter Bajamos Y ya podemos observar No podemos disminuir Si gustan los decimales Ya depende de ustedes Vamos a hacer lo mismo acá Vamos a ver Que pasa acá Vamos a darle igual Y vamos a dividir El 200 Entre todos estos valores Seleccionamos el 200 Dividimos Entre el 10 Apretamos Enter Y hasta ahí todo bien Si yo arrastro a la derecha Va a salir 0 Pueden observar Porque me va a cambiar En este caso La columna ¿No? La columna H Y J ¿No? Porque estoy arrastrando A la derecha Entonces Vamos a ponerle A este valor Como fijo ¿Ok? Es el color azul Pero en este caso Le vamos a poner a la letra Al H Porque de acá H I J Acaba a cambiar Apretamos Enter Y le damos A la derecha Y ya podemos observar Un resultado Como pueden observar Casi todo es lo mismo Solamente cambia el número Este El signo Y algunos otros Detalles ¿No? Este ejemplito Les dejo para que lo puedan descargar Y puedan practicar Este Bueno Estas cosas básicas De Excel ¿No? Bueno Entonces ya Tienen ahí ¿No? Para que podamos practicar Como la parte introductoria ¿No? Ya para ir repasando Lo que les había dicho Básicamente es Que ya habíamos visto La clase anterior De cómo ingresar al programa Principales herramientas De Excel Inclusive Inclusive Del manual Habíamos estado visualizando Todo lo que era De la página 1 Hasta la página 70 O sea Todo lo que era Recuerden que en la primera clase Vimos Todo lo que es Capítulo 1 y 2 Novedades De Excel El entorno de trabajo Y bueno Hoy ya nos tocaba Tanto lo que es Manejo de libros Y hojas de cálculo Bueno El video Como está decidido Porque ustedes ven Algo Tanto Cosas prácticas ¿No? Y luego ya pues Este Capítulo 4 Que ya va a ser Aplicar formatos De datos Algunas funciones básicas El video que acabo de mostrar También te da un enlace Hacia una Su página ¿No? De Teotex Donde es Excel Algunos contextos Vácticos de Excel Elementos de la interfaz de Excel Como pueden ver La barra de herramientas De acceso rápido Las cintas de opciones Cuál de nombre Barra de fórmulas Celdas Y celda activa ¿No? Hoja de trabajo Pestañas ¿No? De la hoja Vista de la página Y la barra de eso Muy bien No sé si hasta aquí Alguna pregunta Alguna inquietud Creo que hay preguntas No No Todo está claro Jóvenes Bueno Solo pues Que Animarles ¿No? Que de repente Hay Hay quienes No están ingresando ¿No? Por favor Comenten En el grupo Avisen a sus compañeros Que ya estamos avanzando No vayan a ser que se me aparezca No sé De aquí a la próxima semana Y cuando ya hayamos avanzado Sé que ha habido inconvenientes Y ya la semana pasada Les dije ¿No? Mil disculpas Por las Por el retraso Que se dio Ha habido Colegas Que han estado Delicado de salud Algunos de ellos Inclusive Han fallecido ¿No? Entonces Estábamos escasos De personal Para poder atender ¿No? Entonces Aquí Bueno ¿Hasta cuándo Enviaremos la práctica? Bien La Del día jueves Era para que me lo envíen Hasta el día Martes ¿No? Porque era Un día antes de la clase O sea Hasta Hasta el lunes Hasta ayer Esta me la tienen que enviar Obviamente Hasta mañana Antes de la clase O sea Mañana Al iniciar la clase Yo tengo que revisar Los que han presentado Hoy día no me No me dio tiempo Entonces Voy a hacer un Un repaso Y voy a Ya como ustedes mismos Estamos un tiempito De poder abrir mi bandeja De mi correo electrónico Y ver Quienes han enviado El trabajo ¿No? Quienes han enviado El trabajo Y Obviamente La manera Correcta De enviar Un trabajo ¿No? Por ahí Ustedes No sé Pongan En el archivo Excel Y a la vez Y a la vez Y a la vez Poner ahí Sus datos Correctamente ¿No? Su nombre De su curso Para yo al momento Poder revisar Porque uno Me pone sus datos ¿No? Y se me hace complicado Al momento Que yo tenga que revisar Sus trabajos Ya Muy bien Entonces Gracias por su atención Les dejo Y por favor En el grupo de WhatsApp Ahorita Antes de cerrar Enviar ¿No? Enviar Poner las fechas De entregas Hasta cuando enviamos Los trabajos Ok Ok Entonces esto Tiene que ser Hasta mañana Más tardar Antes De De clases ¿No? O sea Quiere decir que Sería Hasta Mañana Siete Siete y media ¿No? O sea que A las ocho A las ocho Comenzamos Estas clases Y ya yo Puedo ir viendo Los que ya me han creado ¿No? Realmente Como ande de tiempo Que me trabajen Todo el día Lo que queda El día En la noche Y mañana Para ir de repente Reforzando algunas cosas No algo que no quedó claro ¿No? Muy bien Listo Gracias por su atención Nos vemos Hasta mañana A la misma hora No se olviden Pásenlo para su compañero ¿Ya? Seguimos por Seguimos por El Mensaje ¿No? Conversando por mensaje Recuerden que tenemos Sesenta por ciento Videoconferencia Y cuarenta por ciento Este Mensajes Y un poquito Que me excede En la videoconferencia Pero ya ahí Continuamos con la parte De 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 mensaje ¿No? Recuerden que son Estas clases ¿No? Dos Dos horas Quince más Muy bien Listo Voy a detener la Gracias a vos Gracias a vos